Música Uno lo que más que quiere es poder mostrar las cosas, que la gente las vea e interactuar con ellos. Y entonces un campo está lleno de chiquillos y de vida y qué mejor lugar. Y los jóvenes son más inquietos, porque si uno queda con la incógnita, cómo van a reaccionar ellos, qué es lo que ven. Y eso a veces queda en secreto. El hombre es una sola cosa, te fijas, y entonces la salud mental, la salud física, todo va unido. Y entonces, en el fondo, tú podrías hablar de calidad de vida. Y a eso se apunta, que ojalá todos hagamos un esfuerzo por humanizar más este mundo y por levantar la calidad de vida. Como diría la Violeta Parra, el arte es uno solo. Se trata de encontrarle sentido al existir. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.